Bueno chavales, ya estamos aquí con la partida Bueno, pues a ver si nos podemos sacar la partida a la primera Yo creo que va a ser imposible, pero bueno, vamos a probar No perder nada, perdemos Vamos a probar nada, perdemos Ahí está con un poquito el codo No me rompáis el codo, hombre Ya me se hizo un poco mal, ¿sabes? Así puedo Yo creo que sería un milagro si nos sacamos la partida a la primera, ¿eh, chavales? Pero bueno, vamos a caer aquí Que esté rayado yo aquí No tiene nada En el huerto Si es así, no me preguntéis por qué le han puesto ese nombre Porque no lo sé Bueno, eh... A ver si podemos matarnos a bastante gente Ahí no tengo mucho, digo la verdad Ahí no tengo mucho Seguramente me va a tener el primero de la partida Pero bueno Joder, se me ocurre a veces el ratón Es una caca de luz, tío Tanto Yo lo pongo aquí Eh, chavales, que no se abre Lo rompo ya Y me la agarra A ver si no me la he llegado En la caja de munición me rapo, tío Uh, pam, 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 pam Hostia, aquí arriba hay cofre legendario No, soy un poco bote A ver, cogemos esto Abrimos Este cofre de aquí ¡Ay! 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 Nada Vale, tío Lo voy a abrir con el mano y ya está Creo que esto Madre mía, tú, querido A ver, esto lo podemos hacer aquí Cogemos el mini Luego vamos a poner el splash Vamos a intentar hacer que no nos mate Tan pronto Vamos a retirar un poquillo, sí Pero bueno Se me puede matar a alguien, tío Se me puede matar a alguien, tío Yo quería ser su amigo Vamos a cambiarla Bueno, a ver si ahora no nos mata Tan en la primera Si nos mata un poquillo en la primera Nos vamos a modo creativo Y jugamos con alguien bueno Vamos a hacer duele ¿Me pongo en la futbolista? ¿Venga, va? Ay, por cierto Seguirme en Instagram Aquí arriba Os dejaré el nombre de mi Instagram A ver si ahora no nos maten tan pronto, tío Porque es que madre mía Yo aviso cuando nos maten en esta partida Corto el vídeo Si nos mandan muy pronto No sabe Mira, me voy a poner el mando Y ya está, tío Porque es que para que lo maten así de rápido Tío 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 Se me están construyendo todas las paredes debajo del mapa Yo prefiero la corredera que había antes La verdad Porque es que Esta Es como una corredera diseñada para ratas, eh No, la verdad Me voy a intentar caer en el banco En el barco fantasma Si lo veo Me parece que es ese de ahí ¿Ese? Yo solo pido, por favor, que sea ese barco, el barco fantasma Nah Es el donde estuvo el barco fantasma Pues sí No No es Bueno, por lo menos seguramente yo iba a vuelo Como venga aquí Se la vende por un cofre, tío Coge y abandona la partida Me tienen que dar por lo menos dos cofres O si no, abandona la partida Lo siento si estoy un poco callado Porque la verdad, digo, la verdad Es un poquillo incómodo cuando Tengo bastante tiempo sin jugar en mando Y ahora Me pongo en mando Me siento que es un poquillo incómodo Pero tío, como se escucha la lancha, tío Por aquí ¿Os imagináis que hago así, chavales? Y le pido a alguien A mí es que la verdad me haría mucha rida El bucle infinito El bucle infinito lo llamaban a ese túnel Lo siento si soy un poquillo malo Porque llevo bastante tiempo Sin jugar en mando Ahora me parece que esto se mueve O es mis ojos ¿Soy yo o esto se mueve, tío? Ok, pat Esto es lo que es duro Como me he subido menos Como me subo de nivel y me río Me río mucho ¡No! Tú, esto es imposible Yo he subido de nivel por súper poco Con este cofre me lo subirá, supongo Con este cofre Supongo Ahí estamos Ah, tío, es que vaya mierda de luz que tengo Yo creo que ya por lo menos me ha dado bastante cuenta A ver si podemos hacer ahora la magistral, tío Eh, viene junto a por mí, tío Está rutísimo esta escopeta Ve lo que os decía, porque esto está diseñado para los ratos Te quedas así, apuntando Y los matas, tío Esto te quedas así, mira Tú imagínate, vale, que alguien se queda aquí Aquí mismo esperando a que tú pongas así Entonces ahora casi te haces, vamos T'imagina que así pongú pat para ir a la zona y mirar dónde está No, no, no No, 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 no Sí, 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 sí Si, sí, sí Y así de paso Vamos a poner Eu neurological Y me parece Si no me equivoco Que para ahí había una Cerca Miradlo Ahí está Ahí a lo lejos Y ahora esto Me dará otro pad Y una ráfaga Que con eso ya Estoy servido Ojalá que no me mate el tiburón, tío Que seguramente Lo voy a matar, pero bueno Ah, vale Que no Como no le he dado ese tiro, tío No, tío, tiburón No, 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 no se ha esperado Pongo patibia por este, tío A ver si me lo puedo cargar, ¿sabes? Nada, tío Este es Mongrel ahora, tío Nada, fue Mongrel Esto es un tiburón de botín Voy a quedar aquí, tío No sé ni cómo me lo he cargado Y encima me tomaba una botín en su cara Y ahí enfrente hay otra botín Me voy a guardar el mini Y me voy a tomar dos botín Porque aquí había otra botín Chavales, tenemos todo el loot morado, eh Ojillo con la partidilla que nos estamos sacando Puede ser Con dos kills Sí, tenemos dos kills Pero Quedan 18 también O sea, 17 también Podemos cargándonos también Pero se nos olvidan las cosas Como nos maten el tiburón Podremos abandonar la partida Romper un mando Y ya está Como nos maten el tiburón No huyas de mí Nadie, ahora va a venir gente A tocarme los cojones Cuarto Bueno Una ráfaga Legendaria Ojito con esta partida, eh ¿Eso era gente? No A ver si nos podemos hacer Dos o tres kills más Y ya Y terminar bien el vídeo, ¿sabes? Eh, ahí hay gente Ahí hay gente, eh ¿Va, lo hay? ¿Va, guay? Tú, se ha fumado algo Se ha fumado algo Mirad mi vida, chaval Mirad mi vida Tremendo tiro Que me ha tocado el compadre Nada, tú Me echo el mini Y me voy con la potis Qué rápida Qué rápida que va la tormenta, bro Joder, qué calor que hace aquí, tío ¿Va, guay, guay? y decidnos en los comentarios por favor si queréis que suba otro tipo de contenido y decidme en los comentarios si os gusta este contenido por favor decidme en los comentarios porque es que si no yo no se que contenido queréis si eso es otro tipo de botín me río pero no de cualquier forma calvo 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 por qué va tan duro por qué no le dan la lista calvo a mí me llama el temerario de la ciudad tío porque estoy peleando con un tiburón y a la vez disparándolo a una persona calvo no te vayas para allí hombre no te vayas no te vayas no te vayas no te vayas bueno es que regalito del parte de tiburón eh no te vayas ya sabes que yo no soy rata tío y voy a tirar esta escopeta de ratas no te vayas no te vayas A ver si puede ser que en toda la partida no nos viniese nadie por las pardas Entonces sería como un regalo, ¿sabes? Pero seguramente el último o alguien de esos va a venir por las pardas El próximo video va a hacer un challenge de matarlo una vez con Magno y otra vez con Tec de Ratón Mira, no, tío, qué cerdo eso ¡Cerdo! ¡Soma de guarro! Mira, guarro, no se queda ahí ni una guarra Aquí, tú te quedas ahí, pues yo me quedo aquí, bro Disparas, chaval Bro, si me llegas a la matar Me retiro a este juego Tú, pero este quién es, es mi hijo de algo Este es mi... ¡Uh! Me queda uno, chaval, me queda uno, me queda uno, bro Puede ser que se venga, ¿eh? Voy a intentar quedarme aquí un rato, tío Que si va por el loot de este, cogemos y lo aumentamos todos No puedes hacer nada, bro Nada, tío, lo tengo como el mate, bro No Tú, en el momento en el que he visto Ese cohetazo me he cagado, ¿eh? Ya, lo pego del árbol Yo, ya, lo pego del árbol Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si es así, dejad vuestros pedazos de aire. Y bueno, nos vemos en la próxima. ¡Chao! Gracias por ver el video. ¡Gracias!